Vamos camino al avión en nuestro primer vuelo a Asia, nos vamos para Pekín. Los horitas de espera nos vamos para Tokio, así que aquí empieza la aventura. Queda Eche muy emocionada, pero cuando llegue 7 horas ahí metida ya se ha desgacho el pelo de abrigo. Estamos en el avión y a pesar de ir en la clase de Konomi, tenemos auriculares, tenemos estación de carga, nos dan también un cogincito que no está nada mal para hacer un viaje de 9 o 10 horas. Y tenemos una bolsita con una manta, por si pasamos frío a lo largo del vuelo, es un venido. Está pancero. Vamos a poner los pies también, mesita estándar con todos los vuelos. Vamos a 1000 km por hora, 10 km de altitud, menos 43 grados fuera. En el vuelo de Madrid a Pekín nos dieron de comer dos veces, una comida bastante decente, pase de avión la verdad. Y luego en el vuelo de Pekín a Tokio nos dieron de desayunar y estos dos papelitos, que son los de aduana y que si los vais rellenando en el avión pues os va a agilizar bastante cuando lleguéis a la parte de aduana en el aeropuerto japonés. Lo primero que hicimos una vez que aterrizamos y recogimos nuestro equipaje fue dirigirnos a recoger nuestro pocket wifi, el wifi portátil que habíamos alquilado. Ya hemos recogido el pocket wifi del ninja, que dan el contrato, que viene la fundita, dentro como información un cargador, que la verdad es que está bastante bien porque es USB y trae otro extra, así que lo podéis utilizar vosotros para cargar vuestras cosas. Y esto que es como un móvil es el router, pues hay algunos botones que no se utilizan, el de este, el de este, lo dejamos pulsado. Ahora. Esto será un móvil que lo que hace es compartir wifi y tienes hasta 5 dispositivos que puedes conectarte, entonces nosotros que veníamos dos, pues nos sale más barato coger un pocket wifi que coger una tarjeta SIM para cada uno. Aunque es así, tenéis que tener en cuenta que es como un móvil, tenéis que llevarlo cargado todo el tiempo o tener una batería portátil o lo que sea porque si os quedáis sin material, saléis sin wifi. Activamos el wifi. Y debería salir esta red. Contraseña. La que viene aquí. Conectado al wifi. Alá. Misión cumplida. Está conectando. Aquí te dice la cantidad, digamos, de datos que llevamos consumidos. Ahora mismo pones muy poco y ya estoy conectado. Y lo que tenemos contratado son 3 GB al día. Lo que quiere decir que cuando te pasas de los 3 GB, sigues navegando pero a una velocidad más baja. Son 3 GB de alta velocidad. De alta velocidad, pero lo bueno es que vamos a tener acceso a internet todos los días que tengamos esto contratado. Si traéis el JR Pass, nada más salid del aeropuerto, aquí en la misma estación del aeropuerto, tenéis una estación en la que podéis activar la JR. Y nada, nosotros vamos a buscar una IC Cal, una IC Cal, como la Suica por ejemplo, para poder coger el metro porque ya sabéis que no lo activamos hasta dentro de unos días. Primera impresión es de Japón. No hay mucho sobreculturar porque realmente esto no deja de tener el aeropuerto. Me llama la atención en lo que nos ha tardado del Wifi, porque es que es como SuperTel. El Wifi era el prototipo de Japón y que tú te imaginas, es todo el tiempo que ha ido corriendo por el Wifi porque quería ayudarnos. Entonces esto me ha gustado mucho. Por ahora punto positivo. Vale, y ahora vamos a sacar la Suica, que es lo que decíamos de la IC Card. Es como una tarjeta monedero, para medio de transporte, para máquinas vending también, incluso para caja fuerte, hemos visto ahí las instrucciones. Aquí te dice que tiene 28 días, que no te devuelven el dinero y todo que lo gaste básicamente, y que si la pierdes pues no te pueden dar una nueva. Tienes que elegir cuánto dinero es que mete a la tarjeta monedero, nosotros le vamos a meter 2.000 yenes por ahora. Hemos metido 2.000, de vuelta nos dan 0, se está procesando. Después de meter dinero tanto en yenes como hemos metido nosotros, podemos pagando con tarjetas de crédito. Hay 400.000 líneas de tren. Hay 400.000 líneas de tren. Pues esto es una locura, porque encima hay como 200 empresas. Esa es la JET, que es la más importante, pero también hay otra que es la que hemos hecho probar, que es la KC, es donde puso el tipo de trenes, y el trenes no ha dado, no sé cuántos. Una locura, tenéis que tener cuidado con todos los que podés de tener. Aquí os hacen falta dos cosas, una, internet para poder buscar la ruta que necesitáis con Google Maps, y dos, sabe inglés. Vais a preguntar información como hemos hecho nosotros y sin ningún problema te van a ayudar, pero un mínimo tienes que controlar la verdad. Fijaos que aquí se respeta mucho lo de guardar el sitio, y hay gente que está esperando el sitio para cuando venga el tren. Quedan unos 8 minutos. Ahora ya sí que estamos en Tokio, Tokio en la ciudad, vamos buscando el hotel para hacer el check-in, y nos vamos aquí a Habara. Lo más típico de Tokio, el primer día nada más llega. Nos sorprende muchísimo que aquí las calles son medio peaturnales. Estos que ven aquí rojos son las Acer, y nos llama también la atención que hay muchísimo cableado de teléfono. Y nada, nos hemos encontrado esta sensación que decían de calor húmedo. Y dice que no tiene tanta calor, pero yo tengo un montón. Y la sensación es que respiras, y que lo que te entra es la bocana de aire caliente, pues eso mismo. Que los grados son casi los mismos que tenemos ayer en Andalucía, que estamos más que acostumbrados a pasar calor. Pero es un calor distinto porque hay mucha humedad. Yo la sensación que tengo es como cuando te duchas con agua caliente en el baño, se empañan los cristales y todo, y respiras por la boca, y te entra toda esa humedad, pues esa es la sensación que tengo. Luego calor, calor, 35 grados. Es verdad que he pegado. Y abajo en el hotel hemos cogido una guía turística en español, y el check-in se hace en una máquina. Te sale el ticket, aquí te pone tu habitación, la hora de desayuno y demás, y te da dos tarjetas. Vamos a ver cómo es la habitación. Lo que dice todo el mundo de las habitaciones de Japón, muy pequeñitas, pero bueno, aquí el espacio está súper cotizado, así que es normal que las habitaciones sean tan pequeñas. Tiene de todo, mira, tiene aquí el escritorio, hoteles, todo aire acondicionado, bastante importante porque hace calor, tu lamparita porque quieres leer, y luego aquí está el cuarto de baño, muy muy pequeño. Y la primera pregunta, nada más llegar a Japón, os la respondo, ¿de verdad hay un bate que te limpia el culo? Pues sí, aquí está, ya lo he probado. Si veis aquí está el bate, al lado tiene unos botoncitos, y es que tenéis tres opciones, bidet, ducha y parar. Aquí podéis elegir la intensidad de la fuerza del chorro, la temperatura también del asiento, ahora mismo está baja, pero podéis poner temperatura alta para que el asiento esté calefactado. Y el bate lo primero que hace es que detecta que tú te sientas, entonces si me siento, veis que empieza esa agua, me he levantado, ¿vale? Y luego estaría los botones de bidet y de shower. Diferencia, el de bidet tiene una puntería, vamos, va justo a los etes, ahí no hay duda. Y el de shower es como que te limpia toda la zona. Luego pues coge una de las toallitas o coge papel y ya te seca, pero te lo dejaría ya limpio. Así que ya lo sabéis, es verdad, no es un mito, esto existe. Ahí está el bate, el cuarto baño súper pequeñito, está un escalón más abajo. Nos impresiona mucho que una ciudad como Tokio, que es la capital del país, tenga todos los cables de teléfono, como estáis viendo por ahí. Además en Japón, un país que destaca por ser tan tecnológico y demás, y que de repente tengan tanto cable por aquí suelto, es llamativo. Y esto de aquí son Toris. Estas puertecitas que veis rojas, que son dos palos y el de arriba, se llaman Toris y los vais a ver en un montón de santuarios. Y es como la entrada al santuario, entonces claro, es como un símbolo de pureza, de fe, de creencia, de que vas a entrar en un sitio sagrado. Y estos días nos vamos hartas de ver puertecitas como estas rojas, nos vamos hartas de ver Toris, así que si quieres acompañarnos no te olvides, suscríbete, dale a like a este vídeo. Y la campana, pues lo normal es que tú vengas aquí, toques la campana y dejes tu donativo aquí, en señal de ofrenda. Y ahí también a veces se pone la deidad, el espiritual que se le está rindiendo curto o se le dejan también algunas ofrendas. Además también es común que en este tipo de monumentos o en este tipo de santuarios haya amuletos y demás cuestiones relacionadas con la suerte o con lo que protege esa deidad. Y normalmente es la manera de financiación que tienen, pero eso ya os lo contamos más adelante. Y en cuanto empiezas a ver Neone, sabes que ya te estás acercando aquí a Vara. La primera comida en Japón es como una especie de ramen, pero frío. La verdad es que está bueno, pero no nos esperábamos frío. No mucho porque está frío, nos esperábamos un cartito caliente. Lo único que me ha gustado eran los trozos de pollo frito, que traía uno como frío de pollo y le echábamos todo. Ha sido un poco fail, yo con el hambre que traía. En cuanto a comida, a mí me ha gustado porque no me importa que esté frío, a ella no. Yo es que no quiero la comida fría, de verdad. Y yo no me esperaba eso frío, esperaba una sopita caliente. Ha sido un poco flojo. Ahora sí, en cuanto a inmersión, ha sido 100% inmersión porque solo había gente local. Y hemos podido comprobar eso que ya habíamos leído, de que aquí es como buena educación de demostrar que te gusta la comida. Absorbe la sopa y los fríos cuando te lo estás comiendo, lo que en España es de mala educación, que siempre te han dicho en tu casa, no hagas ese ruido. Pues aquí estaba... El que estaba al lado. Cada cual más, vamos, estaba... Y nos hemos fijado que no estábamos de casualidad o que es algo cultural también. Pero había dos chicas al lado y las mujeres no lo hacían, solo lo hacían los chicos. Seguiremos observando. Es que me ha llamado la atención, justo aquí, muchos bares ponen esto, que son los platos de comida. Y en lugar de ponerte una foto, te ponen un plato de comida, o en muchos casos como este, son tan realistas que no lo parece, pero es que son de plástico. Pero es que los fideos estos son de plástico. Así que nada, ya hemos repuesto un poco de fuerza, seguimos descubriendo Akihabara ahora de noche, que mirad los neones, y luego cenamos. Pues los patos de Zebra es increíble. Y en el barrio de Akihabara, que es el que estamos ahora, está lleno de tiendas, de establecimientos de este chido, con un montón de máquinas, de gancho que le llaman. Y bueno, hay de todo, de peluches un montón de grandes, a estos pequeñitos, varía el precio, fijaros con el más valor, pues es más caro. De hecho, por ejemplo, como es Coca-Cola, pues con 100 yenes, que no llega un euro, lo tiras y a veces hay suerte, vamos a probar a ver. No, voy a hacer aquí, yo quiero practicar. Lo voy a intentar otra vez. Peque, me voy a intentar otra vez. ¡Ah! Los peces, me loco. ¡Que la ha comido, la ha comido! Es que mira que bonito es ella, ¡hace que va con tito! En Japón son muy típicos los Maiden Café, en las que van gente, comer a esas mujeres de ahí, leches de sirvienta, consumen agua y todas las cosas. Y por lo visto es muy típico aquí en el barrio que estamos de Akihabara, y te ponen igual que en España te hacen publicidad en una discoteca, y dices oye mi niro que tengo las cervezas a tanto, pues lo mismo. Y realmente el rollo de la cafetería, a mi me parece inquietante, es que tú entras y ellas hacen ver como que tú eres su señor que has estado de viaje, y ellas pues tienen que complacerte. Está toda la calle llena, hemos salido ahí de casualidad, estamos callejeando y está toda la calle llena de las mujeres estas. Y en estos sitios si vais es por la experiencia en sí, porque por lo que hemos visto, la comida no es de gran calidad, la bebida pues tú sabes sin más, como en cualquier otro lado, y suele ser más caro, simplemente por la experiencia pues por eso va la gente. Alucinante. Vamos a escuchar una película de dos a trescientos, es más caro de toda la vida. Ese es como el perrito de los memes. Estos son gachapones, se llaman. Estas son las figuritas esas que tienen como formato de llavero, y tú le echas el dinero y te lo sacas. La máquina, amólo, que allí te sacan los niños suegos cuando nos van a comer, que se les antoja, pues esto aquí, pero aquí hay gente de todas las edades, miramos. Y el precio tampoco os creáis que es muy barato porque haya mucha gente comprando, va desde los 200 yenes hasta los 500 yenes, que viene siendo como desde un euro y medio, hasta casi 3 euros, no, más de 3 euros. Bueno, íbamos a hacer otro intento de preparación, vamos a intentar cenar, es que hemos visto que tienen yakitori, que son las brochetas hechas de un montón de ingredientes, y a ver si lo encontramos porque es un edificio muy grande con muchos restaurantes, y están todos juntos, entonces vamos a buscar ese logo a ver si hay suerte. Bueno, ya hemos llegado y tiene buena pinta porque la gente que se ve dentro es de gente de aquí, de locales, así que esto siempre es buen acierto que no es una turista a la que te van a probar. Nos han dado esta tablet, porque saben que nosotros no hablamos japonés, la hemos puesto en inglés y estamos poniendo aquí la comanda, y en este sitio nos ha llamado la atención la brocheta, entonces todo esto de aquí, son brochetas que hemos pedido, de pollo, de alita, ves que sale aquí marcado, y ahí estamos viendo si pedimos algo más, de momento llevamos 3 cada uno. Y nosotros al final lo que hemos pedido es esto, tempura de pollo, una para compartir, alita de pollo en una banderilla, una para compartir también para probarla, pimiento verde relleno de queso, también en una banderilla, y luego una para cada uno, seta shiitake en una banderilla, y alita de pollo en una banderilla. Ah, al final vamos a ir de pesuga. Alita y pesuga de pollo en banderilla, todo por 2.000 yenes, que son unos 6,50 euros por cabeza, si tiene precio parece que bien, a ver si nos quedamos llenos. La tempura siempre está buena, los japonés te dicen oishi, cuando algo está bueno. Y desde el barrio de Akihabara despedimos este primer vídeo de viajes hasta Tokio, que estamos bastante cansados, ya por lo menos nos ha dado tiempo de conocer este barrio, que ha sido bastante interesante, y este amor da la idea que tienes en la cabeza cuando piensas en Japón, esta idea de neones, luces por todas partes, sonido, coches, maquinitas, encendedoras, pues todo eso es Akihabara. Volveremos, pero volveremos a venir de noche, porque eso si es un barrio para venir de noche, si no creemos que pierde todo el encanto, porque hemos llegado de hecho a media tarde, y decíamos, pues este barrio tampoco es para tanto, por la noche si que merece la pena venir. Y nada, pues ya nos vamos a descansar, que mañana nos espera un día bastante largo, que sabéis que Tokio es enorme, es la capital más poblada del mundo, aquí se concentra casi toda la población que tiene España, entonces hace falta muchísimos días para verla, o que optimicemos muy bien el tiempo, así que lo vamos a intentar. Una última cosa, hoy hemos estado cenando en un sitio típico, típico japonés, de hecho, aquí está la prueba, me mancha de soja, pero bueno, eso no pasa nada. Estaba la comida estupenda, una brocheta buenísima, hemos visto que era lo que se pedían los locales, así que hemos acertado seguro. Y con eso nos despedimos este día, si no quieres perderte el resto de nuestro viaje a Japón, ya sabes, suscríbete, dale a like, déjanos por los comentarios que te ha parecido esto, y si quieres ver más episodios de esta serie, y nos vemos al siguiente. Sayonara!